Hola Bienvenidos a la cafetería de Estilocracia Esas son las charlas de café Donde me da muchísimo gusto verlos y platicar con ustedes Ayer tuvimos una transmisión en vivo Me habría gustado ver a muchos más de ustedes allí Pero las seguiremos teniendo todas las semanas Por lo pronto, hoy vamos a nuestra charla de café A ver qué les parece Porque en la nueva normalidad La sala de instancia y las recomendaciones sanitarias Pues corren, van bien Salud, eh Pero lo que hay nuevo Bueno, no nuevo, sino lo que está Tomando una carta de De fuerza mucho más amplia Es el asunto de las minorías De las minorías que existen en todo nuestro conglomerado social Minorías que son Pues de los de diferentes orientaciones sexuales De los transgéneros De los que se han convertido De los que Los que no quieren ser lo que son Porque hay este punto Que a mí no me queda claro Y ojalá que a ustedes les quede claro Bueno, sí me queda claro lo que dicen ellos Ellos dicen que un hombre Con todos los atributos físicos de un hombre Si siente que es mujer Es mujer Aunque biológicamente sea un hombre Y lo mismo dicen de una mujer Que trae todos los atributos fisiológicos de una mujer Pero si ella siente que es hombre Pues es hombre De manera que El asunto de El género Por el género biológico Lo acusan Lo denuncian Como Una Una forma de dominación Patriarcal Con la que no están de acuerdo Porque resulta que Esta dominación patriarcal También genera racismo Y también genera clasismo Pero por sobre todas las cosas Genera una supremacía De lo masculino Sobre lo femenino Y Lo masculino va Encima De todo lo femenino Y lo homosexual Y lo LGTBBB Etcétera Etcétera El hombre está por encima De todo eso Yo no estoy Muy de acuerdo En ese punto de vista Porque De hecho no lo vivo así Yo vivo entre mujeres En mi casa está mi esposa Y mis hijas Y la señora que nos ayuda Con el servicio Pero Como ven son puras mujeres Y en En mis áreas de trabajo La mayoría son mujeres Y de hecho La compañía en la que presto servicios Eventualmente Las dos cabezas Son mujeres No, no Yo no tengo ningún problema En ese sentido Pero al parecer Si hay mucho problema Y uno no entiende ¿Qué tan grande Es el problema De género? Por lo pronto de género Porque es el de clase El clasismo y el racismo Es otra cosa De la que después hablaremos El asunto de género Y lo Lo narraba Un Un hombre Que se Se operó Y se convirtió en mujer Entonces ya Es una señora Y al abordar un avión Fue a su lugar Que era el que le indicaba Su boleto Y el Señor que estaba sentado Había un señor Ahí sentado Y le dijo Ella Le dice Señor Ese es mi asiento Porque le dice No, es el mío Señor Aquí está mi boleto Y dice Que ese es mi asiento Doscientos Este es mi asiento Y no me voy a mover Tuvo que llamar a la azafata También se puso bravo Con la azafata Tuvo que llegar El jefe de la azafata Casi casi El capitán de la nave Y pararlo Pararlo Y además amenazarlo Con bajarlo del avión Y lo que dice Esa señora trans Es que Si ella hubiera sido hombre El señor se habría quitado Enseguida Sin discutir Pero como es mujer La quiso aplastar La quiso humillar Le quiso quitar su lugar Despojarla de su lugar Y ese es el tipo De cosas Que denuncian Como parte Del patriarcado Como parte De esta supuesta Supremacía del hombre Sobre los demás Géneros y subgéneros Y eso es lo que Un instituto Como el CONAPRED Por ejemplo Estaba luchando Por Por eliminar Estas diferencias Por hacer Una sociedad De iguales De equidad Donde no hay una diferencia Nada más Por eso Entonces Ustedes que opinan Porque esto Se va a poner muy bravo No es que Esos grupos Que son minoritarios Vayan a Ganar una discusión O vayan a Imponer Una forma de ser Pero si Están Luchando Por merecer Una legislación Que de alguna manera Los proteja Porque están Completamente Desprotegidos Vamos En el ministerio público Por alguna cosa Que tengan que ir Se burlan de ellos Hacen mofa De su De su Transgeneralidad O de su homosexualidad Etcétera Etcétera Cuando yo Creo en el fondo ¿Cuál es el problema? Si a un Hombre le gustan Los hombres Pues es un problema Yo no tengo Yo no tengo Amigos Gays Ni lesbianas Ni nada más Yo nada más Tengo amigos Su género Y su preferencia sexual Es asunto de ellos No mío Yo me llevo muy bien Con quien sea Con cualquier persona Sin importar Su preferencia Y después Tenemos El asunto Del Clasismo Y el racismo Y no podemos Ocultar Que México Es Racista Hasta las cachas Y clasista También Créanme Que Hay Yo Que Eventualmente Trabajo También En Un piso De ventas Y que Debo tratar Con personas De mucho dinero He visto Como tratan A los empleados Ni el por favor Ni el gracias Existe Es Nada más El tronar Los dedos Tráeme Esto Dame Esto Eso no Está bien Eso se llama Clasismo De cuando Acá Son mejores Que uno Nada más Porque tienen Más dinero Esa es la diferencia Nada más Porque para el caso Cualquier narco Tiene más dinero Que estos ricos De la ciudad Eso Si es Por dinero Habrá que tener Cuidado Porque Ellos también Deberían De considerar Que un narco Un campo De narcos Es mucho Más Rico Que ellos Que sienten Muy ricos Pero no puede ser Esa la diferencia Me explico Hay que Buscar Una Igualdad Y esa igualdad Se va a lograr Cuando todos Entendamos Que nuestra forma De tratar A los demás Es lo que nos va A convertir En personas Íntegras En hombres Íntegros En mujeres Íntegras Que eso es lo que Pretendemos Para poder generar Una sociedad decente Donde podamos Vivir decentemente En paz Y sin Preocupaciones Sin Miedos Pero bueno Eso es Otra cosa Y les quería Les quería recordar Que ya está listo Mi Curso de vinos Estamos dando Dando los últimos Toques a la edición Y ya Queda listo Para la próxima semana Si quieren Suscribirse Entren a Superchat Y Opriman El icono De billete En el más barato De 39 pesos Y automáticamente Quedan suscritos Y Al quedar Suscritos Ustedes Ya tienen Ya son dueños De su propio Video Del video De vinos Que dura Poco más De una hora Y les voy a decir Por qué Esto me interesa Bueno Si no pueden Inscribirse a través De Superchat Pueden Entrar Infoestilocrata Infoestilocrata Arroba Gmail Punto Com Miren Le voy a decir Por qué estoy Muy interesado En En vender Los vinos Si vale Tres dólares El curso Y para ustedes Si entra por Superchat Les va a costar 39 pesos O sea No es un No es un afán De lucrar Con Con esto Que por el dinero Pues a nadie le sienta mal A mi tampoco Pero el El punto es que Ustedes como Estilócratas Como Como hombres Y como mujeres Civilizadas Deben Saber De vinos Deben saber Que se están tomando Deben saber Cómo pedirlo Deben saber Cómo interpretar Una etiqueta De la botella Deben saber Cómo descorchar La botella Cómo servieron Las copas En qué copas Servimos Y por qué Las copas Son diferentes Unas De otras Y sobre todo Porque Un vino Es más caro Que otro No es solamente La marca En algunos casos Si es simplemente La marca El que El que crea fama Pues lleva Las de ganar Porque puede Vender caro Aunque no Haya un buen Ejilibrio Entre calidad Y precio Muchas veces Ocurre que un vino De 120 pesos Es mejor Que un vino De 450 Y eso A mi me ha ocurrido Y yo creo que Si ustedes toman vino También les habrá ocurrido Que compran un vino De muy De buen precio Que un precio Muy accesible Porque lo quieren Para el diario Y resulta Estar mejor Que uno Que compraba Aunque era Muy caro Entonces Si necesitamos Saber Qué dice la etiqueta Cómo interpretarlo Porque el vino Porque el vino Como les he dicho Convoca A la mejor gente En su alrededor Y además Hace aflorar Lo mejor De cada quien Porque el vino No es una bebida Para embriagarse El vino Es una bebida Para disfrutarse Para beberse lentamente A solos cortos Alrededor De una conversación De una charla Amable Y amigable Porque el vino No nos saca Nuestros demonios Como lo hacen Los licores Y los destilados Por eso Me interesa mucho Que sean tan amables En suscribirse Al curso de vinos Les repito Entren al Superchat En el icono De billete Y opriman El más barato De 39 pesos Y con eso Ya quedan suscritos Y si no Entren a Infoestilocrata Arroba Gmail Punto com Y les va a costar Si entran por el Superchat 39 pesos En lugar 3 dólares Es una verdadera ganga Y con eso Van a tener Un conocimiento Muy amplio De que es El vino Bueno Tenemos entonces Estos Puntos pendientes De los transgéneros De los géneros Del clasismo Y del racismo Y me gustaría saber Que opinan ustedes Porque los hombres Educados Las mujeres educadas Las personas Con estilo Se distinguen Por su forma De tratar Y empatizar Con los demás Esto es todo Por hoy Amigos Me da mucho gusto Saludarlos Les mando Un afectuoso Saludo Y les deseo Que tengan Un buen Fin de semana Dichoso Alegre Y próspero Que les vaya Muy bien Que les vaya Más